Que te diga que te quiero Si lo sabes ya Probablemente ya no escuches mis canciones Menos si hablas de amores Que con otras yo pasé Probablemente esta sea la última letra Que escriba pues confieso Que después moriré Probablemente ya no escuches mis canciones Si te hablan de amor Probablemente esta sea la última letra De desilusión Si desde que se fue No dejo de llorar Corrí tras usted como un loco enamorado Nada puede alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Oh, 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 oh Mi vida se perdió Oh, 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 oh Oíreme de frente y delante de la gente Atrévase a decir Que nunca sintió amor Que todo fue mentira Ni cosas de la vida Que no soy su amor Oh, 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 oh Si desde que se fue Oh, 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 oh No dejo de llorar Corrí tras usted como un loco enamorado No puede alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Oh, 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 oh Mi vida se perdió Oh, 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 oh ¿Para qué de no luchar De dejarlo a tu lado? No puede hacerlo No, 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 no So Suena, cupido, suena Ya, 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 ya No son de la bachata Tú sabes lo que tú querías Ok No quiero a nadie que diga Que lo que hablo es mentira Sabes bien que me derrito por tu amor Mi corazón sin latidos Yo no me doy por vencido Mi última letra de desilusión Con el lápiz de mi alma Fueron cientos de canciones Miles de desilusiones Por favor no me cuestione Que esto es amor Pero un amor de ángeles Si desde que se fue Oh, 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 oh No dejo de llorar Corrí y me hace usted Como un loco enamorado No la pude alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Oh, 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 oh Mi vida se perdió Oh, 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 oh Traté de no luchar De dejarlo a tu lado No pude hacerlo No, 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 no Soy Cúpido Ángeles de la bachata O se produjo Oh, 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 oh Amor de ángeles 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 Amor de ángeles